Y está una canción nueva que se llama La Estrella de la Muerte. Con ayuda de la fuerza, sé que alguna vez lo podré hacer, sin llamar la atención, volarme en tu tambor, dispararte al corazón y volarlo en mil pedazos, y hacerte en mis manos. Y me hiciste mucho tiempo atrás, en una galaxia muy lejana, te volveré a buscar mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.